¡Volvemos! Van a ver como le fue a River Maxi Rodríguez con Cebolla Rodríguez Para el comienzo De un partido que lo dirigió Daniel Fedorzuk El árbitro internacional Ahí estaba Leo Ramos bien arropado Porque hacía frío y hace frío en Montevideo Primera jugada De uno de los mejores jugadores que tuvo el partido Fabián Estoviano Primera diagonal dentro del área de Palacios Un recurso muy utilizado por Palacios Y por otro jugador de Peganol Que dejó siempre mal parado a River Una de las expectativas era ver Anímicamente como llegaba Peñarol Luego la eliminación de la copa Pelota de gol que le pone Estoviano Otra vez a Palacios Diagonal de Palacios para recibir, controlar Pero el arquero Nicola Pérez evita el gol Todo esto se da en los primeros 5 minutos del partido Peñarol entró con Estoviano Muy enchufado River jugaba con dos zagueros Agustinale y William Martínez Y delante de él Delante de ellos, de esta pareja de centrales Jugaba David Barone Bastante estático River Plate Digamos, el propio de la pelota Dejaba espacios para que entraran los jugadores de Peñarol Y lo que retrocedía además Un equipo que ya en los primeros 10 minutos Defendía Casi con sus 10, 11 jugadores Detrás de la línea de la pelota Falta contra Stoyanov Que enseguida queda muy dolorido Él se da cuenta de lo que pasa La verdad que no era una situación Que ni el árbitro la percibe Ni en línea Hay un momento en el que Stoyanov Se baja a la media Y muestra cómo le quedó La pierna Y es terrible esa imagen Eso que jugaron juntos ¿No? Diego Rodríguez era Diego Rodríguez el zurdo Stoyanov De un lateral Controla Mata con el pecho Tira Palacio se exige Y llega William Martínez Que no le puede pegar de lleno a la pelota Le pega exigido Y la bola va con un efecto extraño Se le mete por arriba A Nicolás Pérez Ahora Estaba totalmente desbordado arriba Por un Peñarol Que lo atacaba por todos lados también Miren esto De un lateral Lo que debe doler para un técnico Recibir un gol de un lateral 1 a 0 Comienzo del partido Y Peñarol ya sacaba la ventaja que quería Hoy fue el Peñarol más parecido Al de la primera fecha De ese campeonato pasado Y esta es la imagen que vos decías Era la pierna como le quedó De la izquierda Tuvo que salir igual un rato por eso Estoy de acuerdo con lo que dice Cielsa El Peñarol más parecido al anterior Sí, sí Como volviendo al nivel Y sobre todo Volvió a jugar por afuera Aunque no aprovecharon tampoco tan bien a Varela Subió algo más que en partidos anteriores Lucas Hernández Mejoró el argentino De los bajísimos partidos Que había tenido En las últimas ocasiones 1 a 0 Luego de este gol en contra Peñarol no iba a poner un freno Iba a jugar un primer tiempo terrible La verdad que de un Peñarol fundido Y sin respuesta Nos encontramos con este partido Tito Formiliano A fondo con un pelotazo cruzado Pero la bola vuelve a Estudianov Necesitó de Maxi Rodríguez Estudianov Le pone la pelota para el gol A Palacio Que se la lleva por delante Y la termina cruzando Hay casi un 100% efectividad En los pases Cosa que Peñarol estaba fallando Estrepitosamente En los últimos partidos Acá como siempre Es el mérito de Peñarol Sí Cómo anduvo River Mal Las dos cosas eran Máximo Ese es un gol errado Ese Sí, ese sí Es más difícil Ese es más difícil Errarlo que meterlo No otros Llega Rodrigo Rojo Que quiere controlar Falta de Claudio Herrera Amonestado River también se cargaba En el primer tiempo Con algunas amonestaciones Esta falta Era para tarjeta Viene el árbitro Fedorzuk Algo de River Muy tímido Acá tiene razón Igual Correa Correa le dice al árbitro Que Arias Había tocado la pelota Con el brazo Fedorzuk hace el gesto De que la ve Y dice que no es para cobrar Correa sigue protestando Y por eso se queda Con una amarilla Segunda en el partido Pero van a ver Como tiene razón Correa En mano clara Clarísima Y después veremos otra De mal aplicación De ley de la ventaja De Fedorzuk Que me llamó la atención Recuperación De Gumán Pereira De gran partido Recupera Centres Miren el pase que pone Maxi Rodríguez Estos son los pases De que uno siempre espera De un jugador como Maxi Rodríguez Y otra vez Una diagonal De Palacios Anticipando A William Martínez Y le tira rápido El primer palo El más cercano que tiene Por eso hablábamos De la efectividad De los pases Que era lo que no hacía Peñarol Tenía tremendos problemas Para sacar un pase bien hecho En partidos anteriores River marcaba mal Ya recibía el segundo gol Arrancó ganando Arrancó jugando Una línea de cuatro Un 5-5 Que casi nunca De haber jugado en su carrera Mucho tiempo Con esa posición Que era David Barone Que también sufrió La posición y el partido Se le hizo muy Ancha la cancha También a Barone Esto ya no Figura en el arranque Figura en todo El partido para Peñarol Participante de varias De las jugadas Que el equipo Terminó transformando En gol Más allá de que No pudo hacer el gol Llega mucho antes El jugador de Peñarol Que el jugador de River A la posición de la pelota Eso pasó todo el partido Prácticamente Y hay algo que dijo Leonardo Ramos En la nota Apenas terminó el partido Que era Que buscaron Permanentemente Esas diagonal Y anticipar O sea que la orden era Estudiando a River Ponerla Antes que llegue El zaguero central River Perdía 2 a 0 No cambiaba Nada Ni de posición De algún jugador Ni de nombres De viniendo del banco Pierde la pelota En el ataque Y mire como vuelve River Mire como ataca Peñarol Maxi Rodríguez Que toca Y sigue corriendo Nadie De los volantes Que vienen cerca Ni Barone Ni Calzada Intenta correrlo Y Maxi patea el arco Yo creo que todos pensamos En el momento ¿Qué le pasó a Nicola Pérez? Y lo que le pasó Es que hay un rebote Que lo complica mucho Para la defensa De la jugada No hay jugadores de Peñarol A los cuales se les puede criticar Todo Peñarol jugó bien Podés decir Bueno Estorio no fue la figura Maxi Rodríguez Jugó su mejor partido De los últimos Bumán Pereira Bumán Pereira Claro Claro Pero digo Todos jugaron bien No hubo jugadores Que jugaron mal Cebolla muy bien Lo espera Maxi Rodríguez Que igual nunca paró de correr O sea fue Intentando marcarle El pase también Al Cebolla Tira y rebota En Agustin Ale Yo creo que el movimiento De Nicola Pérez Era el correcto Era tirarse contra el palo izquierdo Que parecía que la pelota Iba hacia ahí 3 a 0 Ganaba Peñarol Y lesión muscular Un problemita muscular Para Rodrigo Rojo Que unos minutos después Terminó saliendo del partido Miren la jugada Que hace Maxi Rodríguez En un espacio reducido Saca ventaja Con la habilidad Y se llegó a una patada Una patada Que iba a terminar Con la primera De las dos amarillas Que recibió Williams Martínez Y esa jugada Siguieron varios segundos Los muchachos De Peñarol Y de River A veces hay una falta De solidaridad Jugadas tan claras Con un jugador dolorido Que me llama la atención Y el juez Tampoco lo paró 3 a 0 Y un jugador amonestado Uno más En la defensa Es más River ya tenía Con tarjeta amarilla A dos Que cubría En la banda derecha En la defensa Y aparte Tiene un tercero Que era Correa Que jugaba Por la derecha Pero adelante Otra pelota perdida De River La pierde Calzada Y miren cuántos van al ataque Bien el cachil a Arias En la recuperación En el anticipo Como se lo ha dicho El traslado de la pelota Y después dársela Al Cebolla Que no define con zurda Sino que va Con derecha Y el gesto es Celebración Como involucrando A todo el estadio Si yo lo entendí Como que es Para los hinchas Pero además Cuando salió Peñarol A la cancha Hubo un coro Cuando salió Peñarol A la cancha Cebolla Cebolla Hay todo un debate Con respecto A la declaración Ahora le voy a comentar Lo que hablé Hace un par de horas Con el doctor Barrera Que anunció O por lo menos Me comentó Que el martes de mañana Se reúne Personalmente Con Cebolla Rodríguez Presidente y capitán Mañana hay una reunión Importante también En el consejo Donde otros consejeros Plantearán La molestia Por lo del otro día Y bueno Pedirán Una sanción Pero el presidente Se va a reunir Martes de mañana Acá en Montevideo Porque ahora estaba En el exterior Con el capitán De Peñarol Se fue rojo Lesionado Y entró Agustín Canovio Estaban 4 a 0 Todavía no había terminado El primer tiempo Sin embargo El equipo iba Buscando más goles Y miren La atajada De Nicolás Pérez Ante el tiro De Maxi Rodríguez River no estaba Y la verdad Que era un monólogo Estaba bravo Para Nicolás Pérez Hoy con lo que tenía Delante de No Sobre todo Vuelvo a insistir En lo mismo Cuando los dos Rodríguez Se juntan Y se buscan Y la participación Del argentino Crece Y cuando Peñarol Ensancha A los 68 metros De cancha Para llegar Hasta el fondo Ahí encuentra Su mejor fútbol Hacía varios partidos Que no lo hacía Y que jugaba Muy frontal Y que no había Desdoble Y bueno En este partido Lo hizo Y además Un partido redondo Donde le salió Prácticamente todo Arranca el segundo tiempo ¿No le pareció insólito Que el técnico de River No hiciera un cambio En el entretiempo? Perdido 4 a 0 Sí, claro Estaba doblado ¿Estaba? Doblado Yo creo que ¿Qué decir doblado? Claro No había cambios Que cambiaran Entregado Yo creo que la reflexión Fue ustedes Hicieron esto Termino ustedes Bueno Roja enseguida Para William Martínez Ya tenía amarilla Y hace una falta Para segunda tarjeta Estaba 4 a 0 Con ahora 10 contra 11 Y otra vez Palacio Llevó a Barone A línea de 4 Al puesto original Del aldezagero Un gran cierre De Claudio Herrera Porque era gol De Palacios también Segundo tiempo Ya con la gente La Cataldi Cantando O sea participando Esto viene pasando En el último partido De Peñarol Como que la hincha En el primer tiempo Deja un hueco Y en el segundo tiempo Se mete para gritar y cantar Dentro del paupérrimo De River Cuando entró Peraza Hizo un poco más De lo que tuvo en la cancha Que lo que hizo Rivera No hubo banderas hoy ¿No? No Ninguna Ninguna Solamente una Que hacía una referencia A la marcha Que se llevó a cabo hoy En el centro de Montevideo Una gran jugada De Stoyanov Le amaga a Barone Hacer un enganche Hacia la izquierda Cuando Barone Estira para cubrir Un posible enganche Hacia afuera Le engancha hacia adentro Y lo deja muy mal parado Buena atajada De Nicolás Pérez Desde el campeonato pasado El mejor partido Juego de Stoyanov De Acubardo Totalmente Otra jugada Pelota quieta Acá les voy a pedir Que presten mucha atención A lo que pasa en el área En los movimientos del Cachila Yo no sé si en el primer tiempo William Martínez Seguía a Cachila Arias Pero es la única aplicación Que pongo contra Karim Se olvidó de decirle A algún jugador Que lo tenía que seguir Nadie lo marca Nadie Todos en primera fila Yo decía Todos en primera fila Mirando como Se desenvuelve Arias Yo me alegro Por el Cachila Porque va mil veces Con un punto honor Con un empuje Con una velocidad Me alegro porque Es un hombre que Que siempre va arriba En los tiros libres Siempre Pero además Había sido El factor fundamental En el gol De Cebolla Rodríguez El quite, la jugada Y el pase en el momento justo Yo me quedo con lo que Ustedes estaban hablando Hoy al comienzo Este River está De la mitad de tabla Para arriba No es cualquier rival Hubo equipos Que hicieron más problemas A Peñalol Estando mucho más abajo En el caso de Torque Por lo que le ganó Acá otro enganche De Palacios Algunos se quejó acá Porque no se dio la pelota Hacia el medio Pero Palacios Claro, venía ya Con el arco bien abierto Y quería más goles Ahí va Quería el gol de él Acá se apura Acá no vio también La jugada lo invitaba A seguir Contra la zurda Pero patea con derecha Y recién en ese momento El técnico va a hacer Dos cambios Después del 5 a 0 Y va a venir Peraza Como recién decía Alberto Y Hospital Eche Para rearmar un poquito La mitad de la cancha Buen cierre de Barone Evitando otra vez El movimiento de Palacios A mí me quedó una pregunta Para hacer Si esta performance Tiene que ver Con la rebeldía De haber quedado eliminado De la Copa Privatoria de América Como lo que pasó Con los dirigentes Tiene esa rebeldía Es raro Lo habitual Cuando uno queda Fuera de una copa Es todo lo contrario A lo que se vio hoy ¿No? Es decir Más que rebeldía Hay como Desazón Cuesta enchufarse de vuelta En el local Hay un mérito Eliminación Peñarol Por eso no Claro Peñarol El último partido Pero eliminó Pero quedó eliminado El dolor Normalmente yo estoy acostumbrado A ver algo diferente Como que siente Miren esta jugada Miren esta jugada Freno Taco Devolución Miren como le ganan Velocidad Stoyanov Agustín Ale Y otra vez Stoyanov Una nueva asistencia En el partido Ahora para que Palacios Haga su segundo gol Peñarol gana 6 a 0 Con una gran actuación De número 13 Con un River Que la verdad Que tuvo No sé Una propuesta Estrategia Indescifrable Era sorprendente Que el técnico No fuera tomando decisiones Durante el partido Intentando cambiar algo Lo dejó ir al partido Lo dejó que fluyera Y terminó con una goleada Que pudo haber sido Con un par de goles Más mínimo De un equipo Que generó muchísimo En el ataque Los últimos 20 minutos De Peñarol No es que le perdona La vida En cuanto a más goles Pero afloja Y sobre todo Yo qué sé Hay un tiro de Novik Faltando dos minutos Si era gol Era golazo Y título de diario No era gol No pasaba nada Para el partido O sea Se hace difícil Analizar un partido Cuando están ya 6 a 6 Salida del segundo Cebolla Rodríguez Aplaudido por La gente de Peñarol Últimos minutos De Cebolla Con la camiseta De Peñarol Antes de La Copa del Mundo Hoy no estuvo En el banco Gabriel Fernández Estuvo Piñeiro Que fue el que entró En ese momento Y acá es el último cambio De River Da luz Por Facundo Bonet Arranque De Piñeiro Que es el que empieza A desequilibrar Esto ya no jugó De 7 En el segundo tiempo Le da la chance A Piñeiro Que tira de primera Pelota para el arquero ¿Qué dijo Ticórnia Cuando terminó partido J.C.? No, Ticórnia Habló de lo que yo También comparto No más allá De que le hayan faltado A él De repente Recursos Para intentar cambiar Una pésima noche Donde no te sale nada Reconocimiento De un Peñarol Él decía Que le salió De repente El 95 O el 96% De las cosas que hizo Y lo que le dijo En el vestuario A la verdad De él En el entretiempo Pues muchachos Desconocidos Esto que jugaron En el primer tiempo No son ustedes Y bueno Capaz que ahí Estuvo la aplicación De No, pero con el 4 a 0 No digo Pero no hubo Ni siquiera un cambio Ni actitud Yo no sé Estos son los detalles Que lo siguen mal Quien están en la interna De River No sé qué tanto Puedes sacudir Una derrota Si 6-0 Dentro de la interna De River Ganó un partido 6-0 6 goles de River Hizo 6 goles En un partido Ganó un partido Por 6 goles Yo no tengo mucha memoria Pero creo que fue River Que anotó 6 goles Así termina El partido Con este triunfo Cómodo De Peñarol 6-0 En el campeón del siglo Gran actuación De Stoyanov Que no anotó Palacios puso 2 goles Obviamente Tenés un poco de alegría Por esto que pasó hoy La tristeza del otro día De haber quedado afuera A pesar de que habíamos Ganado el partido Y que lo perdimos Seguramente antes En otros partidos anteriores Hoy te da la sensación Un poco De lo que decía Juan Carlos Que en aquel Peñarol No era la realidad Y este por ahí Se asemejaba un poco más A lo que veníamos haciendo En la otra parte Del torneo Que fue la que nos posibilitó Ser campeones Pero bueno Son momentos De esto Del fútbol Hay momentos Que te encuentras Como hoy En donde abrimos El partido enseguida Y después El equipo ya estaba De una manera Predispuesto en el campo Con muchas ganas De jugar Y de encontrarse Y no encuentras Con un resultado Que es histórico Siempre tuve El apoyo De la comisión Vos lo decís En la conferencia Sí Siempre lo he tenido Tenemos una relación Telefónica Obviamente Porque tampoco Jorge puede estar Continuamente acá Con nosotros Como la misma Que tuve Con Juan Pedro En su momento En donde nos hablamos Las cosas Como dos personas Frontales Y el otro día Fue eso Una conversación En la cual Volvieron a ratificar El apoyo Que tenían hacia nosotros ¿Vas a evaluar Tu futuro Cuando termine El torneo intermedio O vas a seguir En la conducción Veremos Hay un montón De cosas De las tantas Que se han hablado Y en realidad Hoy Nos enfocan Los partidos Que quedan Por este torneo Intermedio Estadísticas Ahora sí De este partido Trece situaciones De gol De Peñarol Una de River Aplastante Y aparte Peñarol cortó Cinco veces El juego Con faltas Cinco nada más Una diferencia Abismal Un Peñarol Que ya entró Con un jugador Mucho más enchufado Que todos Los otros 21 que estaban En la cancha Que fue Estudianov Y después Cuando bajó Un poquito Estudianov Subió Guzmán Pereira Después Subió Maxi Rodríguez Y subió Cebolla Y Peñarol Y Peñarol Le terminó Ganando Por 6 O sea Que haya ganado Justo Me sonó Injusto Resultado Era para más Mereció Por lo menos Cerrarlo Con 8 Pero Peñarol Encontró En este partido Como un argumento Para decirle Al hincha Que puede exhibir Fútbol Y que puede entregar Una versión Del fútbol De juego Que es el que más Convenza Al equipo Claro Ahora viene Otra historia Se lo va a ir Cebolla Se lo va a ir Guillermo Varela Va a venir Otro Peñarol Y hay que ver Que también Es un equipo Que puede tener Un tropiezo Como ha tenido Pero es un equipo Que juega muy bien El fútbol Si ha bajado mucho Igual este año Porque le han sacado Muchos jugadores Vamos a analizar Todos los goles ¿Les parece? Con este tratamiento Que hicimos a la jugada Esto es un Gol que nace De un Saque lateral Los entrenadores Se enferman Con los laterales Si le hacen un gol De lateral Igual obliga Ahí Había obligado Para eso ¿No? Maxi Rodríguez ¿No les parece Que estas son las pelotas Que uno espera De Maxi Rodríguez En Peñarol? Si Ahora fue genial Guzmán Pereira Antes La copia Lo que hace Guzmán Es genial Y el interminable Este ganó Se fue muy aplaudido Y con el reconocimiento De la gente Ya venía levantando Hace unos cuantos partidos Guzmán Pereira Otra de Guzmán Pereira Porque él es el primero Que recupera Y la jugada termina Con los Rodríguez Primero Maxi Después Cebolla Después Maxi de vuelta Hay cinco Seis jugadores De River Mirándolo De diferente ángulo Pero tira cómodo Maxi Rodríguez Una muy buena jugada En velocidad De dos jugadores Hechos Como Cebolla Y Maxi Otra situación Miren a Barone Le va a dar la pelota A Calzada La vio toda Al Cachilaria Toda Roba la pelota Traslada bien Lo espera El Cebolla Que pase Y aparte Le da La pelota Donde El Cebolla Quería Igual La definición De Cebolla Es un poco Diferente Para lo que uno Se imagina Siempre Que es el Zurdazo fuerte No No le daba Para enganchar Tenía que pegarle Así Para definir De derecha Y esta otra Nadie lo marca Arias Nadie Barones va a seguir Al Cebolla En el primer palo Olivera también Acompaña el movimiento Al Cebolla Y es como que No tenía marca El Cachila Que refina rápido Una jugada más Tres futbolistas de River Que presionan ahí Y para mí Acá viene otra vez Un encuentro Notable De Stoyanov Con otro jugador El Cebolla Que lo lanza A correr Más rápido Stoyanov Que Ale Y le saca ventaja En pocos metros Y un detalle Hoy por ejemplo Palacios debe haber Errado dos o tres goles Dos goles por lo menos Sin embargo El goleador Está ahí El que erra goles Si es goleador Es porque está ahí Hoy convirtió dos Cerró dos Es parte de los goleadores Peñarol tiene El partido del miércoles A las ocho Acá en el campeón del siglo Con Boston River Y va a jugar El sábado que viene Frente Atenas En Maldonado O sea En seis días Va a jugar Tres partidos Ya jugó uno Y le quedan estos dos Puede completar La verdad una semana Con tres triunfos Y acomodar mucho El cuerpo en la tabla anual ¿Usted me iba a contar algo? Lo contó al final Porque ya ahora me distraje ¿Lo del doctor Barrera? Eso sí No, más o menos es así Hoy Peñarol Como a las Yo creo que cuatro de la tarde Escribió un tuit oficial Y enseguida Barrera Que no estaba acá Que estaba de viaje Agregó un mensaje más De unión Con respecto a la declaración No, dijo así Algo así como Todos los jugadores Los hinchas Los dirigentes Todos juntos A por el bicampeonato Todavía me acuerdo Que dijo A por Tipo España Estaba en España Estaría en Madrid Aupa Peñarol Entonces Eso La verdad que Era un mensaje de unidad Hablé con el doctor Barrera Lo llamé para A ver en qué estaba este tema Y me dijo Que él ya había arreglado Había tenido una charla Con el Cebolla Rodríguez Para el martes Para que el martes Se juntaran El presidente y el capitán El Cebolla ya no vuelve A Peñarol ahora Por la selección Empieza a entrenar Con la selección Pero lo que va a pasar Es que mañana En la reunión De consejo directivo Hay otro consejero Que están en un plan Más de De que pase algo De sanción El presidente Optó por tener Esta charla Posterior a la reunión En cuanto a los mensajes De unidad Hay muchos mensajes De unidad Cuando decís Vas por la cesta También es un mensaje De unidad Pero ahí también se dice Que Cuando decís Vas por el bicampeonato También es un mensaje De unidad El tema El tema es que la unidad Sea cierta Real Concreta Yo creo que A todas las tribunas Pero a mí me queda Es una interpretación Libre Es subjetivo A mí me parece que Quería enfatizar En que eran los hinchas Y para mí no estaba Incluyendo Yo comparto más Lo tuyo Pero no se puede asegurar Para mí Porque fue muy Hay veces Hay jugadores Que hacen así Mientras como que Y esto fue medio Como que hasta Yo quiero ver Yo quiero ver Primero si el Cebolla Después que termine El campeonato del mundo Vuelve a Peñarol Me parece que no Y por otro lado Si Varela Vuelve a Peñarol Que me dicen Que no vuelve A Peñarol Se queda En el fútbol europeo Después de la parte del mundo Son cosas que también Pueden ser Que sea parte De la conversación Más allá De este problema De las declaraciones De Cebolla Rodríguez Yo creo que la conversación Tiene que ser una sola Primero quiero decir Que es un tema Interno en Peñarol Que lo solucione Peñarol Y lo hable Peñarol Vos hablabas De los deportivos Yo no Yo quiero ir a lo político Deportivo Después Me da la sensación Que esta reunión De Barrera y Cebolla Rodríguez Está bien Si pasaron las horas Si Barrera no está Pero debe existir No tengo ningún tipo De duda que debe existir Y hablar claramente Cada uno en lo suyo Lo que pensó Lo que no pensó Porque acá En esta declaración Está involucrado El hincha Pero está involucrado La popular Está involucrado Los precios Está involucrado Los socios Está involucrado Los deportivos Está involucrado Los dirigentes Y lo otro Pero eso siempre lo pienso De momentos críticos De Peñarol De momentos críticos De nacionales Y cualquier institución Cuando muchos hablan Y van a traer Los micrófonos Lejos de unir Entorpecen y distorsionen ¿Cómo hacían los dirigentes Para no contestar A lo del otro día? No responder Pero a vos te parece En una gran institución Un capitán no lo declara eso Porque si se lleva Una sanción Una multa económica Brutal Y puede ser Pero lo habla Barrera con él Entonces Después de que el jugador El capitán de tu club Dice eso Es lógico que algún dirigente Quiera contestar Si lo hizo público El capitán Martín Disculpame La gente no se chupa el dedo ¿Alguien vio alguna vez Por ejemplo Después de una conferencia De prensa Otro día Cuando fue Ramos A la conferencia de prensa Que vengan dos dirigentes Y le den un beso Delante de la conferencia de prensa ¿Alguien lo vio alguna vez En la televisión públicamente? Eso marca Que alguna cosa Algún problema hay Evidentemente Se estaba hablando En ese momento Se estaba hablando Desde antes del partido Que se iba a León Pero no son cosas normales Se espera y se habla Que hay algún problema Disculpame La libertad De expresión del Cebolla No puede estar En tierra de juicio De ninguna manera Si fueron convenientes O inconvenientes Es resorte interno Del club Peñarol Creo que la reunión Es buena Ahora En Peñarol Se tienen que dar cuenta Porque hay varios resultados Que maquillaron Hubo elecciones Fue un cambio muy duro Muy fuerte Sacudieron los cimientos Vienen Una nueva propuesta Donde el voto Marca Que haya Conciliación Diálogo Unión En Peñarol Si no se dan cuenta Que los rivales Están afuera Y que no puede haber Tanto divisionismo Interno A Peñarol Se le va A complicar Y el partido De hoy Creo que hay que Ponerlo en su contexto Primero Una cosa Es la Copa Libertadores Otra cosa Es la Copa Local Y rescato en Peñarol Hoy Que jugó el partido En serio Ganando por 4 Por 5 Y por 6 Y quiero reconocerle A River Que no apeló Al golpe sucio A la bajeza A lastimar los contrarios Al golpe artero Y terminó Humillado Futbolísticamente Pero terminó Erguido En materia disciplinaria Nos vamos a hacer una pausa Tenemos más para mostrarle En pasión Esperemos que ya seguimos